Hola, buenos días para todos. Bueno, todos los viernes los voy a estar acompañando, junto con Juan Carlos, por supuesto. Hoy tenemos un invitado de lujo en un mes muy particular, que es mayo. Tenemos que estar atentos a nuestra salud cardiovascular y a nuestra presión. Por eso invitamos al doctor Mario Celarayán. Obviamente es cardiólogo, es director ejecutivo de la comisión, justamente que trabaja para esto, para nuestro corazón. Doctor, es un lujo tenerlo esta mañana. No, le he agradecido, soy yo. Muchas gracias, María, por recibirlo. Vamos a seguir haciendo promoción de buenos hábitos, porque en esto del corazón y en esto de la hipertensión, que es el tema que elegimos para hablar esta mañana, es una patología silenciosa. Un asesino silencioso, podemos decir. Es así, es así. Es un problema de las personas, no solo de los uruguayos, es a nivel mundial. Este es el mes de la medición de la presión arterial, y se realiza en todo el mundo. Es organizado por la Sociedad Internacional de la Hipertensión Arterial. Y acá el uruguayo lo estamos replicando también. Es un mes de concientización que tomamos la presión en determinados organismos con estudiantes de medicina. Y tomamos la presión, le tomamos tres veces la presión en el momento, elegimos la menor de ellas para darle el resultado. Y aparte hacemos concientización. Claro. Hemos descubierto muchas cosas interesantes en este tipo de actividad. Alrededor del 17% de las presiones que tomamos tenían presión alta. Y los pacientes no lo sabían. O sea que hay mucha gente que padece hipertensión y no sabe. No sabe. Es un hecho muy conocido hace mucho tiempo que les pasa a todas partes del mundo, en algunos más y otros menos, que la tercera parte de los hipertensos no saben que son hipertensos. Estamos hablando de un 40% de la población adulta. Adulta. ¿Qué pasa con los niños, doctor? Los niños también. También. En un trabajo reciente que hemos realizado en la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular, vimos que el 15% de los niños mayores de 9 años, de 9 a 12 años, ya tenían hipertensión arterial. Es un disparate el 15%. Muy grande. Eso está relacionado también con la manera de alimentarse, porque vamos a hablar de los factores de riesgo que tiene, ¿no? Sí. Además de la genética, que en esto sí hay una incidencia, imagínate. Por supuesto. La hipertensión arterial responde fundamentalmente a los malos hábitos. A comer mal, con mucha sal, poca fruta, poco pescado, a no hacer ejercicios, el alcohol y el tabaco. En los niños no es tanto esto, pero en los mayores influye mucho. En estos niños la mayor parte eran obesos. La obesidad predispone a la hipertensión arterial. Entonces tenemos que ya en los niños mayores de 9 años, ya por lo menos había 2 o 3 factores de riesgo. Tenían hipertensión, tenían obesidad y algunos eran sedentarios. Bueno, este cambio, ¿no? De los niños de repente estar tan conectados a las pantallas, sedentarios. Antes los niños estaban trepados a los aulas y jugaban en la pelota en la calle. Hoy eso es algo más difícil, ¿no? Debería ser algo normal, pero no es tan normal, lamentablemente. Eso también ha hecho que los chicos hayan ganado peso, pero también yo creo que la comida rápida, todo lo que esta modernidad nos ha llevado también influye, evidentemente. Obviamente. El contacto con las pantallas, los medios electrónicos, es mayor en los niños y viene aumentando. Pero eso no es el causante exclusivo, porque pueden estar 2 o 3 horas, que no está bien, junto a la pantalla de televisión, pero si hacen una hora de actividad física intensa, eso está bien. En el caso de los niños es una hora, ¿verdad? Es una hora de actividad intensa. ¡Guau! En los adultos media hora de actividad moderada. Lo básico, que es muy saludable eso, y eso lo puede hacer todo el mundo. Para los niños es una hora por día de actividad intensa. Digamos que eso sería el concepto de no ser sedentario, hacer media hora un adulto a diario y para los niños una hora. Eso es la gran parte de no ser sedentario. Para no ser sedentario hay que cumplir 3 requisitos. A ver. Una, dormir bien. En los niños tienen que dormir más de 8 horas, entre 8 y 12 horas. En adultos, entre 6 y 8 horas. Es fundamental para ser activo y dormir correctamente. Luego, hacer actividad física en los niños una hora intenso, en los adultos media hora. Y la tercera cosa, nunca estar más de 2 horas sentados. Ajá. Uno está 2 horas y tiene que levantarse. Ir al baño, prender la luz, lo que fuere. Tiene que estar, hacer una pequeña... O sea, para la gente que está en una oficina trabajando, de repente está bueno pararse, tomar agua, dar una vuelta y volver. Parece una cosa tan sencilla de llevar a cabo, además. Es fundamental. Estamos hablando de prevención de salud y estamos diciendo algo muy sencillo de realizar. El tema de la alimentación a veces, cuando uno trabaja y dice, me cuesta más llevarme, entonces se compra comida preelaborada. Pero sí es importante cuando hay una genética, digamos, en la familia, prestar atención y prestar atención antes de que se manifieste esta enfermedad. Porque el doctor nos decía que, bueno, que se toma la presión. Pero a veces uno se toma la presión y la tiene bárbaro en ese momento porque está calmado. Y en otro momento de repente está más nervioso o a nivel emocional te afecta. ¿Cómo nos damos cuenta que somos hipertensos? ¿Qué tiene que suceder para saber que esa es nuestra presión? Básicamente, tomarse la presión. ¿Pero a qué hora, por ejemplo? ¿Cuántas veces? Bueno, primero, a partir de los 5 años hay que tomarse la presión. Luego, la mejor hora para tomarse la presión es de mañana. Ajá. Al despertarse, en el pérdida y despertar, lo que decimos nosotros. Pero se puede tomar la presión en cualquier hora del día. Y se puede tomar con la frecuencia que uno quiera. El asunto es tomarse la presión. Si uno es hipertenso, le dirá el médico con qué frecuencia. Depende de la gravedad de la hipertensión. Pero si uno no siente nada, no sabe que es hipertenso, dos o tres veces al año tiene que tomársela. Saco dos conclusiones. Hay que tener un aparatito para medírsela. Lo ideal es eso. Y una vez que uno ya está diagnosticado, es una patología crónica. Y a veces a los pacientes les cuesta tomar la medicación, una medicación que es de por vida, ¿verdad? Sí. Es uno de los grandes problemas que tenemos con todas las enfermedades crónicas. Que el paciente tiene que tomar a veces una medicación, dos o tres, durante toda su vida. Y es muy difícil. Y entonces esto hace que buena parte de los hipertensos no tomen la presión. En Estados Unidos han hecho un trabajo donde demuestra que el 50% de los hipertensos a los dos años no toman más la medicación. Lo cual hace más grave la situación. Porque es hipertenso no tratado. Eso lo coloco en una situación de inestabilidad y de riesgo muy alta. Un hipertenso tratado, prácticamente ese factor de riesgo no cuenta. Claro. Entonces, tenemos ese problema de conseguir que las personas tomen los medicamentos todos los días hasta que el médico haga un cambio. Tiene que tomar todos los días. La prevención de salud es lo que intentamos hacer en calidad de vida. El doctor lo hace hace mucho tiempo. Y lo que les pedimos a todos los uruguayos es que todos estos datos que nos da, hay tantos tips que hay que uno sabe que puede caminar en vez de tomar un ascensor y viceversa. Yo qué sé, con el ómnibus, con tantas cosas. Pero lo importante es plegarse a todo esto. Porque lo sabemos y a veces no lo ejecutamos. Hay que ser conscientes que hay que tomarse la presión. Es la única manera de saber si uno tiene presión alta o no tener presión baja. Se puede tomar en cualquier lugar. En la casa, en la farmacia, en cualquier lugar. Eso sirve. En el médico sería lo ideal. En los sistemas de salud. Pero a veces es dificultoso. Por eso nosotros lo recomendamos. Los que puedan, comprase un equipo de aparato de presión. Que tenemos tantos equipos domésticos y que utilizamos de repente una vez por año que un aparato de presión puede ser fundamental la vida de la muerte. Doctor Mario Celarayán, ha sido un gusto tenerlo. Va a ser un placer seguirlo invitando porque es muy didáctico. Y yo había pensado en que nos explicara qué es lo que pasa cuando tiene hipertensión. Pero bueno, va a quedar para otro espacio. Bueno, con gusto. Muchas gracias. Además de desearles un buen fin de semana, los dejo con una nota que hice sobre salud capilar. TRC.